bienvenidos de nuevo a metro las light redux aquí un juego de cosas no bueno se arma ahora mismo hay parada de lejos los clavos eso no suena mucho tampoco hostia ya estamos con esta mierda hola como igualito vamos niño me podrías ayudar algo verdad nos vamos creo hostia que es un tomada joder hasta luego le he estado dando ahí pues si acaso le tengo que dar porque muchas gracias este juego de esta saga donde eso es que te sale junto cuando te va a morir vamos para arriba niño hostia estamos a pecho descubierto hijo de puta me he caído vale vale por ahí tú que no sé hay más cosas vale para coger demolición corro 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 quien está rompiendo no quiero mirar para atrás van ¿qué es eso el demonio? lo ha guardado aquí se está peleando entre ellos creo que he cogido un archivo o algo un archivo o algo corre corre ah no al agua no no había camino me tiro aquí pero es que no he visto camino me quiero cubrir en algún lado vale vale me pone muy tenso este juego este mago va por aquí y enorme y después la que estuvimos pues tú esto como está la ciudad niño los humanos matasteis sí como siempre al pequeño oscuro no parecen importarle mis intenciones no deja de seguirme como si yo no hubiera habían visto esos grandes rojos eh a ese no lo hemos visto todavía como si estuviéramos pero tiene pinta de que de que eso no no veo nada niño rojo peligroso dices de rojo peligroso no serás un fascista niño cuantas cosas hay aquí no y de la otra puedo coger esto es un rifle franco tirador que no sé si cogerlo lo cojo me va a servir para algo puede ser que me sirva que está bajando no sé si he hecho bien en dejar los clavos ahí pero bueno estoy mirando a ver si hay más cuerpos por aquí va a coger misión no sé vámonos para adelante esto cuando es tan grande es que hay movida tío y a los tablones si corro se me ha gastado ante el aire vale pero ¿dónde está? es que no lo veo me han dado el francotirador pero ahí va abajo rojo fuerte este tipo de arma esto es pero no lo sé cojo esto tío yo creo que para estos bichos mejor esto cárgalo me van a asustar ¿verdad? antes de llegar mis hermanos no hay una pues se hace así es que no corres hermano no tengo que tardar tanto en correr ese está vivo tío aquí hay movida niño buah 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 se viene ¿vienen para acá? alguno habrá caído ¿no? no sé por qué a alguno lo mato de una me cuesta bonito sitio está estupendo para vivir aquí bastante cómodo a ver que no sabes por dónde venís me ha cerrado me ha cerrado algo claro que sí cojones ¿por qué no? putos estos qué asco de bichos te atacan por el sonido y te dejan te joden un huevo hijo de puta cojero cojero todo hermano no para arriba pero te manejas solo listo tío es que no sé podía servir pero yo que sé esto me parece que más ¿no? esto creo que revienta el otro gasta un huevo de balas tío con los bichos estos hola hola joder qué pasa carga ya no carga hermano joder Me gusta más cuando hay Más enemigos humanos que Cuidado, cuidado Es que no corre el hijo de puta Cámbiate Es que es un poco tosco el juego este, tío Creo que el Exodus Es mejor que En ese sentido está bastante mejorado Me voy a curar porque no sé si estoy Realmente mal Nos vamos Ah, que bien Lentísima de cojones, eh Hijo de puta Hola Toma, hostia Buah Claro, en esta escena no sé si se tiene que disparar o no ¿Sabes? Y encima Al final gasto Gasto balas, lo tonto Porque no es necesario ¿Ese bicho está vivo? Hostia, ya ha abierto esto Primera vez que abro esto No sé si he cogido alguna llave o algo ¿Cómo? Ah, por ahí Sí Voy a pasar ¿Por qué? No lo sé Tenemos a este Vamos a la polis Juntos Pase lo que pase El pequeño no quería marcharse Algo lo retiene Aún no sé qué es Pero me alegro De que así sea Es de gran ayuda Todavía no me han matado, ¿no? En esta partida Ahora mismo me matará No te preocupes Estamos a los túneles Me van a matar A ver, espérate Vamos a cargar todo Vale, exterior es otra vez Estupendo Y encima con viento No te hagas, Emil No malvados No malvados Pues vale Es verdad No hay amigos Ni nada aquí Tía Qué asco, ¿no? Hola ¿Quiénes y tu identificación? No estoy de coña Mierda No pasa nada, gente Tranquilos Es un comando De la polis ¿Bajas al ring? Sí Pues date prisa Están a la que saltan Ni nos quieren dejar pasar Vamos a descansar aquí un poco Me he tocado toda la base, ¿eh? Hola, amigo ¿Cómo que tengo seis balas, tío? Intercambiar La cambiamos La cambiamos La cambiamos La cambiamos Esta está guapa La AK Esta El fusil más poderoso De los fabricados En el metro Capaz de impactar Es un objetivo Incluso si estás ¿Cómo es esto, tío? Es un fusil Aquí ¿Por qué no compras algo más barato? Mira Yo más barato No puedo vender Lo siento Hermano, ¿por qué no? Intercambiar, ¿no? Selecciona Me voy para acá No, no tienes bastante efectivo ¿Tú no puedo cambiar por esto? No te fallará Pero esta mierda Mira cómo está esta belleza Ni un rasguño Estás tonto Hermano No sé por qué Estoy llegando a otro sitio Sin balas, tío No he cogido una mierda Por ahí, ¿no? Debe ser por la dificultad ¿No? Que prácticamente Me tengo que buscar la vida Cogiendo todo lo que haya Coño, ese era el niño Míralo Hostia Buenísima ¿Qué tal lo llevas, hermano? Madre mía Es que lo estoy reventando Madre mía Madre mía He visto, jo puta Ya está Ya está Ya está Y pito Esto es para mí Ah, sí, sí Coño, la radio Vamos un momento arriba, ¿no? A ver Veamos más cosas ¿Y esto, tío? ¿Que te metes por aquí o qué? Vale Creo que he cogido clavos también Pero el drama ya no lo tengo En realidad da igual Comprarte armas, tío Si es que Al final Pilla todo aquí Ahí, coño Tanto ruido Tanto ruido Vale Esa está nueva, tío Y la que lleva para arañar, tío No sé por qué no coge una nueva Vamos a ver este río, otra vez Ábreme Quiero coger eso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que de gente, ¿no? Estos que se vayan Tengo que llevar a otra vez Mascardi No Estáis cayendo todos, eh Están lejos, tío Pero te he matado Creo que queda un No va a ir a ninguna parte Lo encontraremos Pues vale Le he intentado atacar por la espalda Pero se ve que no estaba bien puesto Tío, esta como se coge Por aquí No sé, no veo nada, tío No sé por dónde ¿Qué demonios hacéis en campo abierto? ¡Escondad el culo ya! ¡Sí, señor! ¿Tengo que llevarlas de la mano, señoritas? ¡Joder, esas órdenes! ¡Infiltrarnos en la cochera! ¡Y esperar un comando con... ¡Una bestia! ¡Entonces matamos al comando Y capturamos a la bestia! Así que os acordáis Pero oye el sigilo ¿Creéis que ese comando Os va a dar un abrazo cuando os vea? ¿Es un juego anticomunista o qué? ¿Es un juego anticomunista o qué? Ok, si se paró, no hay un sueño Me da mala espía No buscamos a una espía normal Están muy malentos ¿Qué? Si es un comando Somos muy duro No es un comando cual ¿Eh? ¡Pero de mí, 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 de mí ¡Tenemos compañía! ¡De dónde! Está muy cerca Más de lo que te imaginas Es que llevan casco, tío De lo bueno Hay un huevo de piña Es que claro Esta Aquí sí vendía bien Esta ¿Eh? ¿Ahora qué pasa? ¿Ahora qué me dispara? Para, pa, pa, para Muy pronto Ah, se cae a plomo ¿Qué tengo para aquí? ¡Hermano! ¡Hermano! Tito, 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 tí No te escaparás No te escaparás De puta Que cada vez se va a matar Ah, te va por culo Ni uno tiene nada Vale ¿Vale? Informe Piro, 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 pipí Me gusta el tema de Eh, el sigilo Si como es de un disparo Te lo puedo descargar, tío Prácticamente Otra vez ellos Negro y rojo Pues apaga la luz Te vienen Y quieren matarte Yamine